Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque informativo en Chincha en la noticia a través de todas las plataformas digitales y en Canal 60 del Cable, Chincha. Siempre en redes vemos el trabajo que hace la Asociación Cultural Antonio Galvez Ronceros y tiene personas que se encargan de poder llevar, poner en marcha este proyecto que nos parece increíble y que ayuda a la educación, a la cultura de nuestra provincia. Para que pueda desarrollarse, obviamente tiene que haber personas líderes. Hoy me encuentro en el estudio del canal con Karen Chávez y Rodrigo Romero. Ellos son integrantes de la Asociación Cultural Antonio Galvez Ronceros. Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, David. Muchas gracias por el espacio. Bueno, encantada de estar aquí y de tener la oportunidad para compartir un poco sobre la organización que representamos. Qué bueno, Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, chicos. Gracias. Yo sé que su trabajo es árduo y están siempre luchando por hacer patria, ¿no? Que no es fácil, pero bueno, es parte de... Cuéntanos, Karen, un poco cómo nace la Asociación Cultural Antonio Galvez Ronceros. ¿Qué fin tiene? Claro, la asociación nace ya en el 2017, un poco en respuesta a la falta de espacios de intercambio cultural, la falta de identidad cultural en la provincia, ¿no? Para nosotros era importante que se promuevan distintos proyectos culturales y fue así que decidimos organizarnos, empezar a proponer acciones en zonas rurales, en algunos puntos de la provincia, desde conversatorios, cafés literarios, festivales de distintas propuestas artísticas y hemos venido así hasta el momento. Nuestro trabajo va muy enfocado a lo que es el fomento de la lectura y escritura. Trabajamos de manera continua en zonas rurales. Actualmente tenemos ya... Hemos fomentado la creación de siete espacios de lectura. También hemos extendido actividades a Pisco, también tenemos un grupo descentralizado en Lima. Sí, he visto. Y venimos así, digamos, promoviendo actividades todos los días del año. Ustedes se autofinancian, Karen. Sí. No tienen, o sea, nadie los financia. No, nosotros, las actividades son autogestionadas, salen del bolsillo de los voluntarios, de las actividades profondas. ¿Cuántos voluntarios son? Actualmente, entre remotos y presenciales, somos en promedio 60 voluntarios, pero quienes trabajan, digamos, de una manera continua acá en Chincha, somos en promedio solo 15 personas. Solo 15 personas. Claro. ¿Qué nos dicen? ¿Jóvenes todos? Sí, jóvenes. Jóvenes todos. Qué bueno, Karen. Sé que eres una lideresa que trabaja así, ¿no? Escondidita como una hormiguita, pero ahí estás chambeando, te vemos en plazas, en lugares trabajando, y ese es el fin. Por ejemplo, cuéntanos, Rodrigo, ¿hace cuánto tiempo tú integras la asociación? Yo lo integro ya desde el año pasado, desde octubre más o menos, y bueno, he tenido la oportunidad de tener una participación cada vez más activa, porque realmente me gusta lo que hacemos en la asociación, no hay que brindar estos espacios de lectura, de cultura. ¿Pero qué te llevó a integrarte? Me llevó a integrarme el hecho de que me invitaron algunos compañeros y que me hablaban sobre todo... ¿Compañeros de estudio? Este, algunos amigos míos. Amigos de estudio. Que ya tomaban parte de la asociación. Ya. Y que me comentaban sobre todo que, a diferencia de otras organizaciones, se siente realmente que el fin son las personas, el fin es la cultura. No hay un fin lucrativo, no hay eso, no tienen ese fin. No, hay interés puro. Eso es lo que a mí me hace permanecer y lo que me motivó a... ¿Te llevas cuánto tiempo? Ya cuatro meses más o menos. Cuatro meses. Cuatro o cinco, sí. Ya. ¿Y le sientes a gusto? Muy a gusto. Qué bueno, qué bueno, Rodrigo. Karen, me hablabas que hay un proyecto que están trabajando y que están ustedes valiéndose de personas, de entidades que los ayude, ¿verdad? ¿Cuándo será? ¿Qué habrá? Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros, como tú bien lo mencionabas, la fuerza que moviliza todas las acciones es el voluntariado. Sin la red de voluntarios ningún proceso sería posible. Y sabemos también que una de las problemáticas es que en Chincha hay poca cultura de voluntariado. Somos escasísimas las personas que hacemos esta labor. Y queremos nosotros, mediante una propuesta, ir proponiendo espacios de intercambio donde podamos convocar más personas, donde conozcan en qué consiste hacer un voluntariado. Porque, obvio, su nombre lo dice, es voluntariado. O sea, acá no hay ningún sueldo, ningún pago, ¿no? Ustedes lo hacen por amor al arte, no lo hacen porque van a pagarles mensual, ¿no? Claro, es por un servicio a la comunidad, un sentir comunitario, que además, o sea, no solamente es lo que tú das dentro de voluntariado, sino también lo que recibes, lo que te enriquece, porque empiezas a mejorar tus habilidades blandas, a fortalecer el liderazgo, a conocer también otras realidades que hay en la provincia, a capacitarte, a aprender de los demás, porque todos tenemos un talento dentro del equipo y aprendes del otro. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es empezar con una serie de talleres, de encuentros, donde se convoque a público en general, porque no tiene que haber una edad específica para ser voluntarios y mayores de edad. Y horarios específicos no hay, porque lo que buscamos es que el voluntario se sienta cómodo, pero que a su vez tenga la oportunidad de vivir esta experiencia. Es así que el día viernes estamos promoviendo en el Auditorio del Museo un taller de promoción de voluntariado. En ese taller vamos a tener dos espacios, una charla de liderazgo y también vamos a tener un pequeño taller sobre gestión cultural comunitaria y también los voluntarios que ya vienen trabajando proyectos socioculturales, van a compartir un poco, digamos, el tipo de gestión que ellos realizan, la experiencia. ¿Este viernes? Sí, este viernes. ¿Dónde será? En el Auditorio del Museo. En el Centro de Chincha, ¿verdad? En el Museo, muy bien. ¿A qué horas? Tres de la tarde. Tres de la tarde. Ya lo saben, por favor, la edad, no hay edad. Pueden ir jóvenes, adultos a participar, ¿no es cierto? Claro, sí, de hecho que pueden ir personas que quieran involucrarse dentro del voluntariado, también personas que quieran conocer un poco cómo es que nosotros gestionamos estos proyectos, ya llevamos en Chincha siete años de trabajo sostenido, entonces... O de repente un empresario que quiera ayudarlos, ¿no? Puedan ir y anónimamente pueden trabajar con ustedes, ¿verdad, Rodrigo? Ahora, estos eventos, por ejemplo, Rodrigo, que se hacen, en la cual ustedes participan, obviamente, ¿ustedes cómo se preparan? ¿De qué manera preparan todo el material? ¿Cómo vienen trabajando para este proyecto del viernes, por ejemplo? Pues, todo empieza en una lluvia de ideas, ¿no? Qué bueno. Que nos planteamos una problemática en lo que sucede en Chincha, vemos que no hay cultura de voluntariado, entonces decimos, vamos a hacer un taller, un espacio en el que se podamos hablar, dialogar... Y captar, ¿no? Y captar. Y captar, claro. Que a lo mejor tiene este interés, pero no sabe dónde puede desarrollarse, ¿no? Dónde puede aprender estas cosas. Empieza así y luego vamos gestionando, ¿no? Pidiendo los permisos, invitando a ponentes que puedan hablarnos del voluntariado, del liderazgo, de la importancia de esto. Y llegamos, pues, al día viernes, ¿no? Al día de la actividad. Qué bueno, qué bueno, Karen. Y este tema de poder hacer estos espacios donde se fomente la cultura, la educación, el buscar voluntarios de repente que puedan seguir esta brecha que no debe detenerse, porque ya ustedes vienen trabajando tiempo a tiempo y, como tú dices, no hay nada lucrativo. Lo que acá se quiere es ayudar a nuestra cultura, ¿no es cierto? Claro, lo que nosotros buscamos solo es tener, digamos, más accesibilidad que a los espacios, el uso de espacios públicos. Hay mucho por hacer en chincha. Demasiado. Hay muchísimo. Y sobre, muchas veces nos quejamos de por qué de pronto la gente bota basura, por qué pasa esto en las escuelas, por qué hay distintas problemáticas que nos quejamos, nos quejamos, pero pienso que hay que dejar la queja y también ir a la queja, ¿no? Actuar. Actuar. O sea, si las calles están limpias. Le echamos la culpa siempre a las autoridades, pero ¿qué hago yo, no? Claro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro sentir comunitario? ¿Cómo amamos a chincha? No basta amar a chincha y ponerla en las redes, sino hacer algo por tu comunidad, pero también pensar mucho en la infancia, en lo importante que es desde la infancia promover valores, el respeto, el respeto a tu entorno. Y he visto que le siguen muchos niños, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, en los espacios de lectura, que me encanta. Siempre trato de compartir y ayudarlos con eso, porque yo soy profesora de lenguaje. Y nada, tenemos que fomentar. No hay nada mejor que sin lectura. Imagínense, si no buscamos que los chicos puedan leer, dejen del lado del celular un rato y se fomenten estos espacios, que se dan en plazas, ¿no, Karen? Ustedes lo hacen en plazas, en diferentes lugares. Claro, nosotros, además de las zonas rurales, este año nos hemos propuesto continuar con el proyecto que inició, que era la Biblioteca Itinerante. Nosotros con la Biblioteca Itinerante íbamos a algunos espacios polideportivos, plazuelas, la misma plaza de armas de Chincha. Y este año hemos decidido retomarlo un poco, porque ya tenemos un público lector en las zonas rurales. Son ocho comunidades que constantemente tienen actividades. Ya hay comités formados con las mamás, ya hay voluntarios que están, digamos, encargados de esas zonas. Y acá en Chinchalta tenemos el Polideportivo San Agustín, donde intervenimos todos los martes. ¡Qué bueno! Pero queremos salir un poco de esos espacios también. En PIS hemos intervenido en la Plaza Belén. Lo vamos a seguir haciendo. Oye, Karen, y sería bueno que los alcaldes, las autoridades también se pongan a sumar, ¿no? Ustedes no van y les piden plata a los alcaldes, nada de eso. Lo que ustedes son los espacios, nada más piden. Y que de repente, ¿cómo que sería bueno que haya una partida también para ayudar a las entidades como ustedes, para que de otra manera puedan crecer y no quedarse, ¿no? La idea es crecer, ¿verdad, Karen? Que ayuden. O sea, se habla mucho. A mí me has prendido el foquito porque se habla mucho de quejarnos. Todos los días nos quejamos. No hay esto, no hay lo otro, no hay la obra. Pero, ¿qué hago yo como ciudadano para ayudar a mi pueblo? Claro, ¿cómo aporto yo a construir una sociedad mejor, no? Y claro, las autoridades tienen mucha responsabilidad porque por algo los designamos como representantes, ¿no? Y yo creo que eso también es mucho por la ausencia de políticas públicas, ¿no? No hay. No hay políticas públicas de pronto enfocadas al sector cultura, acá en Chincha, que muchas veces hacer uso... En campaña se dice, en campaña. Yo los entrevistaba a todos, en campaña lo dicen a mil, pero cuando llegue el momento no hacen nada. En campaña nos decían que iban a crear el museo tal, el parque tal. Recuerdo que dijera que el zoológico van a habilitar los parques, que van a poder usar los espacios para las danzas, para todo. Pero cuando ya inician las gestiones, empiezan a tener las mismas trabas de siempre. Porque es el continuismo, ¿no? No es que sea solamente ahora la problemática. Ya viene años atrás. Y eso pasa porque hay la ausencia de políticas públicas enfocadas al sector cultura. Y lamentablemente no nos organizamos de pronto tampoco todas las organizaciones que existen o los colectivos para poder exigir de que se cumplan y que nos faciliten, al menos, como tú dices, no el uso de espacios. No hay una ordenanza que dé apertura a que nosotros podamos hacer un uso democrático de los espacios públicos. Además es público, su nombre lo dice. Karen, te admiro y te deseo muchos éxitos porque yo sé de tu trabajo, que lo haces de manera reservada muchas veces y nos gustaría apoyar más. De repente vamos a coordinar, no sé, usar nuestro medio, usar las redes que tenemos un poco para poder difundir. Pero luego con la difusión podemos llegar más lejos. Te lo ofrezco así, de manera puntual, porque sé que eres una gran persona y una gran lideresa y que has crecido poquito a poquito, pero con tu trabajo lo has demostrado. Rodrigo, muchas gracias. Tu invitación para este viernes. Bueno, sí, todos invitados para este viernes a las 3 de la tarde en el Museo de Chincha. Vamos a estar nosotros, algunos ponentes de liderazgo, de voluntariado, para que conozcan un poco lo bonito que es hacer voluntariado, ¿no? Y trabajar por tu comunidad. Gracias, Rodrigo. Gracias. Karen, también tu invitación, por favor, este viernes. Tenemos que estar ahí. ¿Hay de repente algún material audiovisual, algo para poder difundir? Sí, vamos ya a ir trabajándolo entre hoy y mañana. Ya, acá. Bueno, invitarlos, ¿no? Quienes quieran conocer la experiencia de voluntariado, la actividad es libre, ¿no? Igual, si por hoy no pueden asistir, tienen nuestras plataformas y nuestras redes sociales para escribirnos. Estamos en todas las plataformas como Asociación Antonio Galvez Ronceros. Constantemente tenemos actividades donde pueden colaborar de manera activa, pasiva, ser donantes, ser colaboradores, ser mediadores, ser promotores. Hay muchísimas formas en las cuales pueden sumar. Muy bien, Karen. Gracias a ti. Y cuando quieran, por favor, estamos llanos a poder apoyarlos porque nosotros también debemos de hacer esto, ¿no? Apoyar la cultura de un pueblo y salirnos un poco de los parámetros y de la ignorancia porque no hay mejor manera que sumar. Y hay chicos que lo hacen como ellos, que son voluntarios, como Karen, que es integrante de la Asociación Cultural, como Rodrigo, y muchos jóvenes más que quieren sumar. Pero cuando les cerramos las puertas, imagínense qué se podrá hacer. Si no hacemos nada nosotros por parte nuestra, entonces, creo yo, vamos a vivir siempre en el atraso total. Gracias, chicos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestro informativo.